Hola, bienvenidos a otro episodio de se nos acaba los megas y bueno voy a empezar con una aplicación que acaba de presentar Microsoft y es que Microsoft acaba de presentar una aplicación para Android y iOS se llama Office Lens. Esta simplemente te permite escanear y luego convertir estos apuntes en documentos editables como por ejemplo The Word, también en formatos como los de PowerPoint o PDF. Lo más interesante es que esta función reconoce menús, recetas, tarjetas de renegocio, pizarrones, notas, documentos, es decir cualquier cosa. Vale la pena que se descargue esta aplicación y se ahorren ese tiempo en vez de estar escribiendo desde su celular o de su tablet, solo tomen la foto y listo. ¿Alguna vez se han preocupado si con su correspondencia llegó a tiempo, ese paquete que te envió tu tía, tu mamá ya llegó? Y es que los amigos de Grupo Zoom acaban de lanzar una aplicación al mercado llamada Zoom Envío Expresos. Esta aplicación les permite a los usuarios además la oportunidad de consultar sus envíos de manera sencilla y súper práctica además a través de tu smartphone o tablet. La aplicación se encuentra ya totalmente gratis en las tiendas de Google Play y la App Store. Con esta app vas a tener la posibilidad de rastrear tus paquetes con solo introducir el número de guía o referencia. Si quieres saber dónde se encuentra tu correspondencia las 24 horas al día solo deja descargarte Zoom Envíos Expresos y ya podrás ver si tu tía te envió tu paquete. Hace poco tuve la oportunidad de ir al lanzamiento del Samsung Galaxy S6 y tuve el celular en mis manos, el diseño me gustó, elegante. Una de las nuevas características que tiene la pantalla dicen que tiene 700 píxeles más que el S5 y tiene una nueva característica que también me gustó que es el Fast Charge donde dicen ellos que en 10 minutos de carga solo tienes 4 horas de vida más. Hicimos un especial en este lanzamiento y tuvimos la oportunidad de entrevistar a dos representantes de Samsung y preguntarles qué aplicaciones nos podían recomendar. Estamos haciendo el lanzamiento del equipo más importante para Samsung Electronics y sin duda ser una el equipo celular más avanzado del planeta Tierra. Luis, la primera vez que yo me pasé a Android fue comprando un Galaxy S2, después compré el S3 y después llegué hasta el S4. ¿Por qué Luis Cobo me recomendaría pasarme al S6? El Galaxy S6 no tiene comparación, básicamente con su diseño, la duración de la batería, el procesador interno que tiene, la cámara y el sistema de seguridad forman el equipo más importante y más avanzado en el planeta Tierra, no existe otro similar a este. Yo te puedo recomendar por ejemplo lo que es 8-Tracks, excelente para escuchar música y playlists y bueno eso créeme que no te va a durar, si pasas todo el día con la aplicación encendida no creo que te dure más de dos días. Entonces bueno, a bailar y a disfrutar, vale. Esto fue todo por Se Nos Acabaron Los Megas, mira les recomiendo que se suscriban a la cuenta de YouTube en Union Radio, sigan la cuenta de Twitter, arroba Union Radio Net, mi cuenta personal también, arroba Javier OSS y recuerden que aquí están todos los links de las aplicaciones que les acabo de recomendar y bueno espero que nos vemos en un próximo episodio, bye. Gracias. 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 Gracias.